¿Te gustaría dejar de comprar algunos de los vegetales que consumes a diario? ¿O qué tal venderlos a tus vecinos y amigos? Pues eso puede ser posible si los siembras tú mismo en casa. Quizás estás pensando en que tendrás que convertir tu casa en una finca o algo parecido, pero nada de eso se necesita porque cultivar en casa los vegetales que te gustan es un asunto más sencillo de lo que te habían contado. Solo necesitarás un espacio no muy grande que puedas destinar para ello. Este debe contar con iluminación y en lo posible no debe generar interrupciones o molestias para quienes habitan en la misma casa. Con cuidados permanentes y abonos naturales, podrás producir vegetales orgánicos, libres de químicos y de enorme aporte a tu salud y a la de tu familia. Vamos a mostrarte el top 5 de los vegetales que puedes sembrar en tu propia casa y que te convertirán en un amante de la comida saludable. Primero, zanahorias. Este rico vegetal puede sembrarse en macetas pequeñas o en contenedores plásticos. La temperatura ideal para su crecimiento es de 13 a 24 grados y se tardan alrededor de 90 días. Debes poner tierra suficiente y debe contar con drenaje permanente. Con mucho esmero y cuidado tendrás zanahorias como las que se cultivan en el campo. Segundo, pimentones. Tampoco se requieren macetas grandes, pero sí que el lugar en donde se cultiven sea cálido y luminoso y que tenga una temperatura promedio de 25 grados. Una sola planta de pimentón puede producir cerca de 50 unidades de buen tamaño si se mantiene un estricto control de su crecimiento. Tercero, cebollas. Las llamadas cebollas de huevo o cabezonas pueden estar disponibles permanentemente en casa si mantienes una temperatura promedio de 18 grados. No se debe exceder esta temperatura porque su crecimiento se afectará. Recuerda darles buena iluminación para tener verduras de calidad. Cuarto, pepinos. Esta maravillosa verdura puede sembrarse en un balcón porque necesitan iluminación y mucho cuidado. La tierra en la que se siembre debe permanecer húmeda. Por eso los pepinos contienen tanta agua. Con una temperatura promedio de 22 grados y permanente vigilancia tendrás pepinos tan buenos como los del supermercado. Quinto, acelgas. Este delicioso vegetal puede mantenerse en condiciones de sombra y crece entre los 5 y los 20 grados. La acelga necesita riego constante y puede cultivarse durante todo el año y ser parte de deliciosas ensaladas. No es difícil cultivar vegetales en casa, solo es cuestión de que saques tu vocación agricultora y puedas contribuir a mejorar la salud tuya y la de otros. Y por qué no, contar con un emprendimiento que pueda darte buenos resultados económicos.